¡Suscríbete al canal! ¿Me bajo los subtítulos y la vemos o qué? No, si yo me voy a ir ya. Encima, joder. He dejado el coche a tomar por culo que ya verás tú la pedazo de calada que me voy a pegar. ¿No tendrás un paraguas? Sí, sí, tengo. Tengo en el baño. Te traigo si quieres. ¿Y ese paraguas? Si me has dicho que te lo traiga. ¿Yo? No. ¿Cómo? ¿Si me has dicho que te ibas ya? ¿Qué dices? No íbamos a ver una peli. No te estabas bajando los subtítulos. Vale, vale. Pues vamos a ver la peli. Espera, ¿qué dejo esto? Joder, con la tontería. ¿Y esa caja? Estaba afuera. ¿Y el paraguas? ¿No me la ibas a dejar? O ya veré en qué quedamos. Da un golpe a la puerta, ¿no? No me jodas. Vete a ver. Yo, no. Habrá sido la lluvia. ¿Qué cojones la lluvia? La lluvia no. Eso ha sido un golpe de puerta de cerrar de puerta. Bueno, por cerrada está. Además, que no tengo que salir para nada. Paraguas. Lo único... Y dale con el paraguas. Alex, no había nadie. ¿Alex? ¿Alex? Bueno, vale ya con la bromita, ¿no? Joder, a ver, venga, venga, ¿dónde estás? A ver. A ver. Joder, macho, ¿dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? Pero si no me he movido de aquí. ¿Qué dices? Que no había nadie. Joder, ya estamos. Siempre que vienes tú, hay movidas raras. Mira, yo me lo doy, Borja. Paso. Paso. Joder, esto es muy raro. Primero me dices que te vas, luego que te quedas, ahora que te vuelves a ir. No sé, no sé. ¿El paraguas me dejas? Y dale con el paraguas. No sé ni las veces que he ido a por él ir. ¿Hay alguien en la sala? ¿Qué dices? Sí, sí, mira. ¿Y esa caja? Estaba afuera. ¿Y el paraguas no me lo ibas a dejar? Oye, a ver, ¿en qué queda? Cierra, Borja, fiera, tío. Me cago en la puta, cierra, fiera. ¿Qué damos nosotros, Borja? ¿Qué damos nosotros? Espérate, espérate, que ya lo estoy pillando. ¿Pillando qué hay que pillar? ¿Qué cojones hay que pillar? Vamos a la sala. A la sala no, que están nuestros clones. Espérate, joder, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, parece que ahora no hay nadie en la sala. Mira, una caja. ¿Otra? ¿Pero qué cojones pasa aquí? Calla, calla, que ya sé de qué va esto. ¿Cómo va el qué? Estábamos en el pasillo, ahora estamos aquí dentro. Mira, yo creo que estamos como en una especie de realidad alternativa, digo yo, ¿eh? ¿Alternativa a qué? ¿A qué alternativa? Pues no sé, Alex, no sé, alternativa en general, en general, joder. Bien, además sigue siendo las nueve. Pucle también es. Ah, pucle. ¡Qué puta madre! Sí, sí, no, 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 y espérate, que el mundo para el lot también, ¿eh? También, también. Sí, 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 porque hay varios mundos que se solapan a la vez. ¿Y un sueño? Porque a lo mejor es un sueño, ¿no? ¿Y apuestos? No, no, no te rías, puede ser. Pues vamos a comprobarlo. ¿Comprobar qué? ¿Qué haces? En Origen comprobaban si estaban soñando o no lanzando una peonza. Pues sabe. Se ha caído. No es un sueño. Oye, que yo... Origen no he visto. ¿Cómo que no has visto Origen? Si está de puta madre. Si quieres telabajo. De todos modos, tampoco creo que en la película hiciesen la prueba con una peonza del chino de Wonga Style. Bueno, la misma no es. Ya lo sé, la misma no es. Pero da igual, tan difícil no es. Estamos en un bucle con realidad alternativa y mundos paralelos. Corre, corre, miño. Alex, no había nadie. ¿Alex? ¿Alex? Bueno, vale ya con la brumita, ¿no? ¿Serás tú buscándome? Sí, sí, buah. Eso lo he hecho yo hace un rato. Madre mía, la liada temporal. ¿Y esta caja? Pues yo qué sé, tío. Esto debe ser, pues, parte de la locura temporal del bucle, de la realidad alternativa. No sé, no sé. Hay una camiseta y un reloj como el mío. ¿Y esta camiseta es mía? O bueno, igual que la mía. Espera, 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 que ya lo pillo. El resto de nuestros yos están atrapados aquí también, ¿no? Es que no te creas que yo estoy entendiendo mucho tampoco, ojo. ¿Y querrán saber, igual que nosotros, cuál es su realidad real? Sí, no sé. Si tú lo dices, yo digo que sí. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuál es su salón original? Pues dejando algo a la entrada que lo identifique como el suyo. La caja. Eso es. O sea, nosotros estamos en el salón de los de esta caja. Porque nosotros no hemos puesto ninguna. O sea que ahora, los dos que están buscando su salón real... Que les hemos jodido, vamos. Pero aquí hay que preocuparse por nosotros. Venga, dame algo tuyo, algo personal. Esto a la mierda. Y yo voy a meter esta camiseta, mismamente. A ver. Yo el pintalabios. ¿Un pintalabios de qué? ¿De qué tienes un pintalabios? Ah, que se lo dejó esta el otro día en casa y que no se lo he devuelto todavía. Vamos, no me jodas. No me jodas, Alex. Mete, mete esto mismo. Un mechero. Venga. Y esto lo dejamos fuera y así sabremos cuál es nuestro salón real. Oye, Borja, que una cosa estaba pensando. Nuestros otros yos de las otras realidades paralelas son como nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Piensan igual? Ya. Entonces, ¿no van a hacer como tú? ¿Coger la caja, vaciarla y llenarla con lo suyo? ¿Eh? No creo. No me jodas. No me jodas. No está la caja. Es que no entiendo. O sea, es que no... Es que no estoy entendiendo nada, Borja. Es que estoy ya muy rayado. Pues, Alex, habrá que hacer un esfuerzo, joder. Habrá que hacer un esfuerzo. Mira, en el baño tampoco está. Déjame tu pinta, labios. ¿Y esto? Esto es por si pasan por aquí y los otros yos sepan que no es la suya y se vayan a su puta realidad. Que se quiere el suyo, Borja, que ya no. ¿O pasan la espalda otra vez? Hostia. ¿Son los de la otra realidad? Haciéndolo de la peonza china. Puede ser, Borja, tío. No puede ser, de verdad. No puedo más con esto. No puedo más, tío. No puedo más. Con el bupa se va a sacar. No puedo más, tío. No puedo más. Mira, mira, Alex, Alex. Escúchame, escúchame. Vamos a ir al salón. Y si no hay nadie, nos quedamos allí. Me da igual quién entre, ¿eh? Yo no me acojono, te lo digo. Venga. No me jodas. Hostias, hostias. Que esos éramos los nosotros de antes. Madre mía, qué liada. Me va a estallar la cabeza. Pero espera, ¿a dónde vas? A la sala, a ver si está libre. Mira, Borja, estaba pensando... Ya sé, ya sé, Alex, ya sé. Deberíamos hablar con los de la otra realidad. Ponernos de acuerdo en el tema de las cajas, que cada uno busque su salón propio y así evitamos que el bucle entre en círculo vicioso. No, eso no era. ¿No? ¿Cómo? Estaba pensando que me voy. Pero es que no te puedes marchar, Alex. ¿No te das cuenta que estás atrapado en esta realidad hasta que no busques tu realidad real? No puedes marcharte de esta ni de ninguna otra. Es imposible, Alex. No puedes marcharte. Es como si se puede. Que me voy. ¿Pero qué? Ah, por cierto. Un paraguas me dejas. Que la lluvia... ¡Op! ¡Op! ¡Opa! ¡Ganla, puta!